Le dedicaremos este capítulo a uno de los sentimientos más poderosos. ¡Qué demostración de amor tan especial! Pura magia que traen estos niños hoy. El amor. Y son de veras unos corazones invencibles. Creo que tenemos más que aprender nosotros de ustedes que lo que ustedes tienen que aprender de nosotros. Los niños cantarán con tanto corazón... ...que la decisión será cada vez más dura. Afortunadamente yo no voy a esconder. Cepeda, sí está difícil. Ay no, ya voy a llorar, no. La Voz Kids, esta noche a las 8. Tú nos ves, Caracol TV. Los televidentes de La Voz Kids, critican al reality por el capítulo 21. Las batallas de La Voz Kids, encendieron la emoción de los televidentes. Pero se decepcionaron al ver que no iniciarán oficialmente hoy. En la última temporada, la participación encantadora de los concursantes más jóvenes. Y la personalidad distintiva de los entrenadores. Los televidentes, que en esta ocasión son Andrés Cepeda, Alex Sentak y Gracie. Han cautivado aún más a la audiencia. Ya llegó una nueva etapa para el programa de Caracol, y los televidentes han expresado su emoción por esta fase, pues de las temporadas pasadas las batallas han sido el momento más atractivo de la competencia, en la que los niños se deben medir a mostrar su talento, comparado con el de los otros pequeños en la competencia. Pero los televidentes, al ver que este capítulo será un especial previo a las batallas, mostraron su desacuerdo por medio de redes sociales porque esperaban que desde esta emisión iniciara el esperado formato de batallas. Muchos catalogaron esta nueva etapa como relleno. Estos son algunos de los comentarios. Yo quiero ver batallas. Eso no. ¿Vale la pena ver hoy la voz Kids? Por otro lado también están muy decepcionados de las elecciones que están haciendo los jurados. Hay indignación por la eliminación del pequeño Samuel, a quien daban incluso por finalista del reality, y también por la eliminación de Erika. El ganador era Samuel. El ganador era Samuel fue mejor, el entrenador de ese equipo debió ser más estratega, ese niño era llegar a ser el ganador. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué no están escogiendo al mejor cantante? No supero que uno de mis finalistas lo hayan sacado. Califiquen talento, voz, y si no para que el programa se llama La Voz Kids Colombia. ¿Cómo no iba a ganar Samuel? A ver. Samuel mueve fibras, él era el claro ganador. Este triunfo era de Erika. No estoy de acuerdo con la decisión. Erika nunca dejes de seguir tus sueños. La niña Erika fue la mejor. No sé qué pasó allí. La niña que quedó le faltaba mucho. Erika era la elegida, pero las cámaras no dejaban de enfocar a los papás de Isabela y era obvio la preferencia. Aún no puedo creerlo, estoy en shock. Erika era la ganadora indiscutiblemente, no entiendo este tipo de malas decisiones, muy decepcionada de Cepeda. Muy injusta elección, todas con talento pero este programa escoge la mejor voz y era la de Erika. De esta manera se pronunciaron los seguidores del programa. ¿Y tú, qué opinas de las elecciones de los jurados? Gracias por ver toda la noticia. Suscríbete al canal, para que estés al tanto de cada detalle del reality.